Mi carrito es un perol Que hay de lechos a pintonas Le meto quince personas, le meto quince personas Y vuelvo con él a casa Que con los muñones sin grasa Ay, con los muñones sin grasa, con los muñones sin grasa Y los cauchos en la lona Que hay los cauchos en la lona Y yo no sé cómo camina Ay, ese pobre cacarón Y yo no sé cómo camina Que hay ese pobre cacarón Ay, le romca la transmisión Que hay el escape o el parina Ay, escupe la gasolina Pues que hasta salpique el chofer Si se le ocurre llover Si se le ocurre llover Que el que esté adentro se moja Ay, a veces que me acongoja Ay, a veces que me acongoja Ay, a veces que me acongoja Pero me encaramos en él Que pero me encaramos en él Lo cuido como a un bebé Que lo lao y le paso el cuero Lo cuido como a un bebé Que lo lao y le paso el cuero Ay, aunque tiene un agujero Pues que se me salen los pies Que cuando yo lo negocie Me dijo el dueño anterior Y él suena como un tractor Y él suena como un tractor Que y él suena como un tractor Que y le sale un chorro de humo Que y es por eso que presumo Y es por eso que presumo Que se le fundió el motor Pues que se le fundió el motor Se burlan mis compañeros Que y dicen que es un veneno Que se burlan mis compañeros Que y dicen que es un veneno Que porque cuando piso el freno Ahí el pedal llega al tablero Que pero el bichito es guerrero Que y corre como un camaro Aunque le faltan los barros Aunque le faltan los barros No es mucho lo que le falta Que pa' que este al pelo es cochino No es mucho lo que le falta Que pa' que este al pelo es cochino Ay, apenas coge el camino Que la caja bota la cuarta Que y el que lo escucha se aparata Que porque chilla como el tren Yo escucho decir también Yo escucho decir también Que aunque no siento complejo Ay, que en mi carrito tan viejo Que en mi carrito tan viejo En mi carrito tan viejo Paseaba Matuzales Que paseaba Matuzales Que paseaba Matuzales Que en mi carrito tan viejo Que en mi carrito tan viejo